Muy bien, en esta ocasión te contaré acerca de un luchador con un equipo en más que algo peculiar y que fue apodado como la calculadora humana. Aquí ya sabes de quién hablo, ¿cierto? ¡Suscríbete al canal! 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 Y matemático americano. Ahora, una de las primeras pruebas importantes como luchador para el matemático se dio el 7 de septiembre de 1974, cuando la calculadora humana se hizo acompañar del rey Arturo Villano III para postar sus máscaras teniendo como rivales a los hermanos Crozzo. Esta prueba del matemático fue aprobada con éxito, defendiendo su tapa y obteniendo su primer trofeo en duelos de apuestas. Ah, pero este no se quedaría ahí, ya que al mes siguiente, las mismas parejas se vieron las caras ahora dentro de un duelo de máscaras contra cabelleras, saliéndolos enmascarados una vez más con las manos en alto y obteniendo las cabelleras de sus rivales como trofeos. Bien, tres años más tarde de su última lucha de apuestas, el matemático volvería a exponer su máscara con números dentro de una ruleta de la muerte que se efectuó en el Palacio de los Deportes. ¿Sabes? Esta función fue titulada como 16 máscaras al infierno. Curioso nombre, ¿no crees? Ahora, los luchadores que acompañaron al matemático en esta función fueron Ahora, en esta lucha, el matemático no ganó ninguna máscara, ya que dentro del torneo, la calculadora humana logró salvar su vida. No estoy muy seguro si considerar esto como una victoria en duelos de apuesta, pero de que salvó su máscara, la salvó. Regresemos un poco en el tiempo, ya que el matemático no solo expuso y ganó su máscara, ya que en el mes de diciembre de 1975, el enmascarado numérico se convirtió en el primer campeón mundial peso ligero de la UWA. La coronación de la calculadora humana se dio cuando se impuso al japonés Hashima Sakata. Ahora, el matemático defendió con éxito dicho campeonato ante el signo y Ultraman, reteniendo el campeonato por alrededor de un año, hasta que finalmente fue destronado por el ya mencionado el signo. El matemático no sacaría de su cabeza recuperar el campeonato, y aunque tuvo dos oportunidades para esto, pues, por desgracia no logró coronarse de nuevo. Ahora, el matemático y el signo volverían a verse las caras sobre un encordado, pero en esta ocasión, el matemático se unió a Plagman para apostar sus tapas en contra de las cabelleras del signo y lobo rubio. Este encuentro se dio el 29 de enero de 1978 en el extinto toreo de cuatro caminos. Sabes, este lugar fue un punto importante para la lucha libre mexicana. Tal vez, tal vez después te cuente de él. Bien, ahora volviendo a la lucha de máscaras contra cabelleras, pues, como ya sabrás, el matemático y Blackman salvaron sus incógnitas saliendo con las cabelleras de sus rivales como trofeo, sumando su segunda cabellera a su sala de trofeos. Ahora, el matemático volvería a estar involucrado dentro de un torneo de la muerte. Esto fue el 28 de enero de 1979 en Monterrey, Nuevo León. Dentro de este torneo, el matemático haría pareja con Blue Panther, llegando a la final de dicho torneo. Bueno, por así decirlo, ya que la pareja formada por la calculadora humana y el felino lagunero ganaron las máscaras de la bestia y simio blanco. Bien, como sabrás, dentro de la lucha libre existen algunas rivalidades que causan mucha expectativa dentro de los aficionados. Una de ellas fue la rivalidad del matemático y Lobo Rubio. Esta rivalidad daría inicio tras que el enmascarado rapara a Rubio en el año de 1981. Tras esto, ambos luchadores se enfrentarían de nueva cuenta, esta vez teniéndole por medio el campeonato mundial welter de la UWA, el cual en ese entonces, pues, se encontraba vacante. Y a diferencia del duelo anterior, en este, Lobo Rubio se impondría a la calculadora humana. Ah, pero esto no se quedaría así, ya que en el mes de octubre de 1982, Lobo Rubio y el matemático volverían a disputar el campeonato welter dentro de una lucha realizada en el Palacio de los Deportes. Y en esta ocasión, la calculadora humana se impondría a su rival, convirtiéndose en el octavo campeón mundial peso welter de la UWA. Este nuevo campeonato obtenido por el enmascarado fue defendido por alrededor de seis ocasiones, siendo el segundo luchador con más defensas de este campeonato, demostrando ser uno de los mejores luchadores de esa época dentro de los welter. Pero bueno, sin embargo, la racha de defensas por parte del matemático llegó a su fin cuando después de alrededor de dos años tras su coronación, fue destronado por Blue Panther dentro de una lucha realizada en el toreo de cuatro caminos. Ahora, si recordarás, el matemático salió victorioso dentro de algunas luchas de apuesta. Sin embargo, esto no siempre fue así, ya que en el mes de agosto de 1989, el matemático apostó y perdió su máscara en contra de la tapa azul del profe Manotas. Me refiero a ni más ni menos que a Blue Demon. Este grandelo de máscara se realizó en la Plaza de Toros Monumental de Monterrey. Ahora, la verdad es que esta rivalidad entre la calculadora humana y el demonio azul fue algo relampagueante. De hecho, Blue Demon ya se encontraba retirado en ese entonces, y durante ese tiempo, se encontraba en su gira de despedida. ¿Sabes? Durante esta gira, el demonio azul también obtuvo la tapa de rayo de Jalisco, pero esa, esa es otra historia. Bien, tras esta derrota del matemático ante Blue Demon, las cosas no se lo se quedarían ahí, ya que tiempo más tarde, ambos luchadores volverían a verse las caras en un duelo de apuesta, saliendo derrotado una vez más la calculadora humana, entregando su cabellera como uno de los últimos trofeos ganados por la leyenda de Blue Demon. Y bueno, esta historia podría terminar aquí, ya que el matemático en estos momentos se encuentra retirado. Pero dime, ¿te gustó este cuento? ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete!